Buenas Bien, os voy a contar algo para empezar el vídeo rompedor Que impacte, extravagante Sabéis que desde el día que me quedé calvicius Que por cierto, mirad como llevo ya... Ojo eh, me seguiréis llamando calvo Pero que hay más pelo que MI POD Desde el día que ocurrió la tragedia He estado haciéndome una foto todos los días En esta posición Aquí tenéis la primera Y aquí tenéis la actual Estas fotos las he hecho con la mera intención de que mi novia se masturbe Viéndolas Pero si este vídeo llega a 222 mil likes, 222 Y además, tú, ¿qué ves? ¡TRAGO! ¡MIS VÍDEO! Y no te suscribes nunca, le das al botonzuelo Que es PRECIOSO Muy pronto subiré un vídeo a cámara rápida en plan Con un montón desde que me quede calvo Puede quedar guay Y sí, sé que no podéis quitar la vista de esto Se me ha rajado el labio por la mitad En plan, hay gente muriendo por coronavirus A mí se me raja el labio por la mitad Doy gracias de que solo me pase esto Y por cierto, una cosa más Muchos conocéis a Xcontrollers Que es mi sponsor de bando Pero es que también tengo un sponsor de sillas Xsers Son muy originales con el nombre Y esto ya os lo digo fuera coñas En una época en la que estamos todos en casa En cuarentena Seguramente pasamos por lo menos yo sentado Bueno, 15 horas al día Y las otras en el sofá Y las otras en la cama Yo soy una escoria Me meto a Instagram Y está todo el mundo haciendo deporte ¡Que estáis haciendo más deporte ahora! ¡Que antes en toda vuestra vida, hombre! No me rollo más con esto chicos Si confiáis en mí Y queréis pillaros una silla Os dejo la página de Xsers En la descripción Y podéis utilizar tanto el código GREF Como DEGREF Para un descuentazo Y ya me contaréis que tal Alright Sabéis que desde que empezó la nueva temporada de Fortnite Y desde que este juego ha sido creado Siempre nos planteamos el objetivo de llegar a Liga de Campeones El otro día en el vídeo de jugando al mayor ping La peor conexión Madre mía, que mierda que era eso Estábamos sobre los 5000 puntos Y Liga de Campeones La liga donde están los mejores De Fortnite En modo arena son 6000 puntos Además, cada viernes y sábado Hay torneos en el juego Que si haces una buena posición Te dan puntos de subidón Puntos de modo arena Bien, eh... Yo juego estos torneos Yo los juego en directo En Twitch Pongo todo, todo, todos mis web Y siempre me salen muy bien Pues venga, va Caemos aquí Que es a lo que Dios quiere Voy a intentar de verdad Jugar lo más seguro posible Y solo priorizar llegar al final, ¿vale? Si veo algún enfrentamiento claro Lo voy a hacer Pero es la última partida del torneo del directo Y quiero intentar llegar hasta el final, ¿vale? Vamos a intentarlo Tengo ganas de llorar, ¿eh? De llorar Y llegamos por fin a lo más interesante del vídeo Hubo una partida Que me reservo para este momento Que salió realmente bien en el torneo La vais a ver a continuación Y a poquitos puntos Gracias a ella Que me quedé de subir a Liga de Campeones Lo que ocurrió después Con un famoso compañero Joutuberil De casa Es historia Espero Que os encante La mayor Casualidad De mi vida Estoy jugando otro videojuego yo Eh, te lo prometo Que ahora mismo no sé ni qué decir Te lo puedo jurar Que ahora mismo no sé ni dónde estoy Ni cómo me llamo Ni qué hago Vamos a intentar hacer el top 25 En esta partida Sakil, no os imagináis Lo importante que ha sido En plan para todo Para yo mantener un poco La cordura En el torneo Es que aquí va a estar Extremadamente complicado Me harían falta los bidones grandes Ahí está, chicos Top 25 ¡Vamos, hostia! ¡Se puede! Vamos a ello Joder Este hombre me va a rusear ahora Me cago en mi p*** Esto es un regalo Esto es un regalo Esto es un regalo mi gente Estoy por irme con lanzadera Te lo juro ¿Por qué esta persona Me va a dar tanto por culo? Madre mía Madre mía El spot que ha cogido la peña aquí El spot que ha cogido la peña aquí Se han puesto en una antena Porque como no se puede derribar No le van a poder tirar la construcción En plan Cágate lorito ¿Qué es este hombre? Nos vamos He matado a alguien Que no sé quién ¿Puedo coger esta altura? Ay mamasita ¿Dónde vas tú? Pedazo de crack ¿Dónde vas tú? Vamos que esta partida es mía Me la p*** llevo 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 ¡Me la voy a p*** llevar! En la kirrata ¡En la kirrata! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Let's go! ¡Oh! ¿Me pongo la galaxia para subir a Liga de Campeones? Chavales ¿Me pongo la galaxia? ¿De repente? ¿Con el pico galaxia? ¿De verdad? ¿Me pongo esto? A tomar por culo Si no subo con esto no subo con nada 40 Espectacular Me tiro a los minis ¿Dónde vais? ¿Que está allí? ¡Por dios bots! No me jodáis eh He dejado que se cure entero Este cabrón Vamos, o sea ¡Vamos! ¡Joder! El rafagote que me ha metido el... El brother El rafagote que me ha metido el... El brotheriano Y los bots En vez de ir a acojonar A picarle la pared Como a mi siempre me hacen los de Leos Los de los compatriotas tío ¿Se han ido con a mi? Osea parece que se han asustado Que ha sido acojonante Ya no me fío ni... Ni de mi papá Una rafaguita aunque sea Que no subo Grande Grande, enorme Está en desventaja de altura y está ahí Perfecto Perfecto Recarga esto ¿Qué? Y demuestra que tienes una precisión de p*** madre Esto es lo que queríamos Esto es lo que queríamos Vamos a ello gente Llevamos dos kills Esto está siendo la hostia Me siento muy seguro jugando Llevamos un loot espectacular Y los enemigos contra los que hemos luchado Nos los hemos comido Deberíamos pelear por el top 25 Para que nos den esos 60 puntos Y después a poco que nos sacamos unas kills Estaríamos oficialmente en Liga de Campeones Cuando me meto puramente A jugar competitivamente chicos Comento hasta diferentes los vídeos Pero bueno Es porque me pongo en el máximo estado de... Mantén la calma Para esto que trate Vamos Hay que estar muy atentos Vamos a bajar muy rápido Tenemos eh La Liga de Campeones aquí en el bolsillo Si hacemos el top 25 Estaremos a sólo 15 puntos De subir a Liga de Campeones O incluso Si hacemos esta kill Y el top 25 Lo tendremos Que rabia que no se haya caído ¿No? Como os digo Hay que pegarle el tiro No lo puedo creer No lo puedo creer Está robada No lo puedo creer La puta robada que me has hecho La puta robada Es Agustín No me lo puedo creer Es Agustín Ese era Agustín No me lo puedo creer Se escuchan gritos en la casa No me lo puedo creer Era Agustín Estaba en mi partida No me lo puedo creer No te vas a matar ¡me cames! ¡me cames! ¡¡¡Qué dices! ¡¡¡¡Qué dices! ¡¡¡¡Qué dices! Mi colega No sabía que eras tú Mi colega ¿Pero porqué me cuenta con ti? Si yo tengo un 3900 puntos No lo sé No lo sé Qué nervioso estoy Que decía yo ¿Qué fue qué malueta? Que me ha pegado con la escar ¿Tú me has quitado la kill ¿verdad? No, por favor, que no me maten Pero fíjate en cuenta, era la última partida de directo Y me tiene que matar mi colega ¿Qué es mi partida de subir a Liga de Campeones? No me puedo llegar a creerlo ¿Qué es mi partida de subir a Liga de Campeones? He dejado mi directa, tío, es que me suda la c*** Es que qué cojones Tío, te lo juro cuando he visto la King Galas y he pensado en la c*** Te lo juro que lo he pensado, he hecho, ni de coña Un poquito de escala Ni de coña Y bueno, más explotado, he hecho, definitivamente es él Y después ha salido el nombre Perdona, Agustín, pero es que esta partida es lo más importante Que yo nunca he jugado de moda Ha sido la mayor explotada que has peado en este directo, ¿verdad, bro? Es que te lo juro que en tu pantalla siempre salgo con la cabeza Como veinte veces más grande, bro ¡Vamos! No he podido entrar ¡Vamos! ¡Liga de Campeones! No tengo material 27 Joder, que no puedo jugar A uno balón ¡¿Qué pasa?! ¡Para esto me mata, bro?! ¡Para esto me mata, p*** malo! ¡¿Cuánta vida se ha quedado este gorro rojo?! Mira cómo se han quedado los cascos Raro ¿Así se han quedado los cascos? Ahí está el mando, ahí está el mando Mi colega ¿Por qué estabas jugando en mi partida, bro? No sé, bro, tengo 3.000 puntos 3.000 Tengo unos 4.000 como mucho, bro En plan, ¿qué coño? 6.000 ¿Saben nada que ver? ¡Nada! Gente, con Agustín ahí Ese tío a uno de vida La madre que me parió Pero, chicos y chicas En la partida En la primera partida de mi vida Que me encuentro, Agustín PvP 1 vs 1 ¡BOOM! ¡Modo arena! 6.675 puntos ¡Let's go! ¡Liga de Carbos! ¡Vamos! ¡Reventad, chicos, el vídeo a like! Si queréis ver hasta dónde Puedo subir en modo arena Puedo seguir ascendiendo Agustín, desde aquí Querido amigo I'm so sorry But I kill you Y para despedir Como bien decía un muy buen amigo mío Llamado Goku O Goku Por muchas hostias que te den Si te esfuerzas de verdad Acabarás Consiguiendolo ¡Suscríbete al canal!